Retornamos con las informaciones. Esta jornada la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras se puso a disposición de la Fiscalía. ¿Esto por qué? Por el caso de los depósitos sospechosos en P.A.T. La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, presentó un memorial ante la Fiscalía para declarar ante el Ministerio Público. Por el caso P.A.T., se espera una respuesta por parte de la Fiscalía para citar a Morales. La emisiva señala que la autoridad está dispuesta a aportar en las investigaciones por este caso donde será involucrada. Asimismo, Morales pide que la Fiscalía extienda las copias legalizadas del cuaderno de investigaciones del caso. La autoridad adjuntó una copia legalizada de la Resolución Suprema 2356 del 15 de marzo de 2018, que acredita que actualmente ella funge como representante legal de la Unidad de Investigaciones Financieras. El pasado miércoles, la Fiscalía aceptó abrir una investigación contra la presidenta de la UIF, Teresa Morales, y el investigador Emilio Martínez, por la denuncia hecha por la exgerente de P.A.T., Jimena Valdivia, por el delito de incumplimiento de deberes. Las investigaciones se ampliarán contra Emilio Martínez, quien supuestamente obtuvo la documentación de manera ilegal, ya que se trataría de una información protegida por ley. Gracias por ver el video.